Padres de familia de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez exigieron a la Dirección de Espacios Educativos y Centro Histórico terminar la obra de la barda perimetral de este inmueble. Erika Villanueva, integrante de la Sociedad de Padres de Familia, señaló que la dirección del Centro Histórico dejó un cochinero, pues tumbaron adoquines, dejaron varillas de fuera, taparon cañería e incluso colocaron parquímetros. Explicó que de acuerdo al render del proyecto que les mostró la dirección de Centro Histórico, la barda rodearía toda la escuela hasta topar con el Instituto Veracruzano de la Cultura. Lamentó que las autoridades hayan trabajado de forma tan sucia, pues la escuela quedó parcialmente destruida en su interior, ya que el área fue usada como bodega por parte de los trabajadores. Insistió en que antes de que acabe esta administración, la dirección de Centro Histórico debe terminar la obra y componer los desperfectos. Los quejosos también criticaron la instalación de parquímetros frente a la escuela, pues dijeron que los maestros no tienen tan buenos salarios como para gastar más de 50 pesos diarios en este servicio. Con información de Evelyn Román, paraba con Marlene Morales.